bueno ahora vamos en la moto eléctrica la va conduciendo mi hijo 10 dólares vale la hora para atrás va para adelante para los que no quieran caminar la motico eléctrica está bien pero bueno la veo un poquito cara de 10 dólares me parece el trencito que acabamos de ver se está llenando bueno ahora estamos en el sambil de parque cimento y bueno tienen un cine cine unido aquí por lo que veo es un solo piso tiene un sótano un subsuelo donde tienen el estacionamiento el sambil de barque cimento si uno lo ve por afuera por arriba tiene forma de 4 la forma una especie de una guitarra pero típica aquí venezuela es una guitarra es un instrumento típico venezuela entonces bueno bastante concurrido vamos a dar una vuelta vamos a ver qué tal es el sambil hay bastante gente disculpen así que vamos a dar una vuelta vamos a comernos algo aquí en el sambil me gusta que el techo es todo de vidrio se puede ver arriba del cielo las nubes eso está bueno caminamos un poco por el sambil aquí sigo bastantes negocios abiertos casi todos creo que están abiertos podemos ver acá los letreros los cuatro forma de cuatro muy limpio el lugar está muy limpio todos los baños como todos los sambil de venezuela están tan impecables bueno acá podemos ver plaza central aquí están los estacionamientos no éste tiene un solo nivel no tiene dos niveles entonces podemos ver que aquí podemos ir al área de estacionamiento que está en la parte de abajo estamos buscando el área de la comida vamos a ver por acá se divide me imagino que esta es la parte que vista desde arriba forma la panza aquí del 4 ¿no? este vendría a ser el mástil del 4 y aquí ya empezaría a hacerse digamos la forma de abajo del 4 ¿no? así que bueno después voy a ponerle una vista aérea para que lo vean muy lindo muy lindo el sambil bastante bonito aquí hay un puente aquí hay una una fuente sin funcionar pero bueno fuente de vidrio me gusta mucho que sea de vidrio el techo ya lo dije porque se puede ver la luz solar ¿no? las nubes y el cielo eso me gusta mucho aquí hay varios restaurantes aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro de pizza vamos, llegamos, continuemos bueno este tiene unos precios vamos a ver ahí dice pollo a la broster 7 dólares pollo a la canasta 7 dólares alitas en 7 dólares ese es 251 grill aquí si la fuente está funcionando hay peces aquí aquí si está funcionando bueno vamos a ver que más vemos por acá acá están los videojuegos o videomanía bueno acá tenemos un McDonald's aquí hay una panadería, pastelería vamos a ver, aquí si hay un local que está cerrado con remodelación bueno acá ya si tenemos el área de comida como tal lo que se llamaría un patio de comida acá sí la arquitectura del techo muy muy bonito también típica de los Zambil bueno unos juegos ahí, este si no lo había visto espectacular un área de juegos esta y bastante grande me imagino que esto lo cobran no sé realmente estos lugares de los Zambiles lo cobran no es gratis tenemos una tienda de Apple también aquí usamos Apple Today para los que gustan accesorios de iPhone muy lindo, muy lindo, hermoso de verdad muy moderno el Zambil de aquí de Bacicimeto está muy bueno, muy bueno este a fuego no lo había visto en otro centro comercial así que bueno vamos a ver acá en los restaurantes que hay que hay de comer bueno acá encontramos el Zambil de Bacicimeto que son los típicos pepitos Bacicimeto es muy famoso por los pepitos que son los pepitos que son este tipo de sándwich o de pan es muy muy conocido aquí en la ciudad de Bacicimeto de Bacicimeto perdón pueden ver bien bueno vienen varias presentaciones es como que es muy lo más conocido aquí ¿no? el pepito, el famoso pepito hay varias variedades y demás ¿no? pero bueno es lo más conocido aquí el que no viene a Bacicimeto y se come un pepito no vino, no vino a Bacicimeto entonces también veo acá en Bacicimeto es bastante el pollo tipo brouster es bastante consumido lo venden bastante pollo frito tipo brouster muchísima gente muchísima gente hoy es domingo veo que hay más gente disfrutando aquí en Bacicimeto en los centros comerciales que en Maracaibo ¿no? en Maracaibo están más vacíos no sé vamos a seguir dando una vuelta allá hay un KFC vamos a ver que hay de bueno Arturo por allá más o menos siempre las mismas franquicias que hay en todos lados ¿no? algunas como está el carbón que en Maracaibo no está y creo que tienen muy buenos precios ayer comimos en Trinitaria bastante bueno pareció bastante económico sigue muy lindo muy lindo el sambil de Bacicimeto me gusta el diseño que tiene bueno ahí se puede ver el diseño como va curviando como si fuera un 4 ¿no? va curviando o sea que aquí estaríamos en la parte de de la panza del 4 ¿no? una feria de comida así que bueno vamos a comer y sigo con el video lo sigo mostrando un poco más del sambil de Bacicimeto bueno unas cosas de lo que me preguntaban de comparación de precios de comida con Maracaibo con Bacicimeto aquí en el sambil de Bacicimeto tenemos estos clubhouse que valen 5 dólares solo ¿no? miren el clubhouse y 6 dólares con su refresco no sé en Maracaibo por 5 dólares no conseguís algo así en el sambil de Maracaibo veo esa diferencia con el de Bacicimeto o con la comida en general la comida en la calle la comida rápida en Bacicimeto me parece que es más barata que en Maracaibo es lo que me preguntaban que ayer les decía que veía diferencia de precios ¿no? esto vale 5 dólares cada plato ¿no? bueno seguimos recorriendo el sambil ya comimos panza llena corazón contento dicen los argentinos así que bueno vamos a seguir caminando un poco está muy bonito este centro comercial este es el sambil de Bacicimeto muy bonito muy bello de verdad aquí está está Samsung la tienda oficial acá alquilan unos moticos para no caminar estamos tratando de buscar donde las alquilan, eso lo había visto yo hace años en un centro comercial de Margarita, Costa Azul creo que se llamaba, Margarita que era bastante parecido a este, pero mucho más grande, creo que era el doble de grande que esto pero el diseño era igual que el centro comercial, y te alquilaban unas motos para no tener que caminar mucho ahí están las motos que le digo a la señora con el niño para no caminar, estamos buscando a ver donde las alquilan, debe ser en la entrada o en la salida pero no la veo pero bueno, es bastante bueno muy iluminado me gusta el diseño de ventanas el techo de la parte principal también es como vimos todo de vidrio acá también es todo de vidrio entra bastante luz natural eso me gusta bastante aparte que se puede ver el cielo acá hay un café muy bonito la dulcería está muy bonito esto es bastante grande por ejemplo hay una tienda vacía es la segunda que veo bueno acá también otro de Burger King un negocio de helados de Burger King que esto en Maracaibo no está Burger King desapareció de Maracaibo se fue Banco Mercantil hay otro negocio cerrado van tres o cuatro nada más que cuento en Maracaibo yo he visto muchos más si no viste mi video de Maracaibo te lo voy a dejar acá para que lo veas pero en Maracaibo vi muchos más negocios cerrados que acá que en este aunque aquí hay muchos locales también hay que ver eso también hay que tener en cuenta eso aquí hay muchos locales juegos este trencito estaba en Maracaibo también desapareció este tren de Maracaibo desapareció es el que lo trajeron para este este es el tren que te lleva por todo vamos a ver hay un poco de luz entra al sol del techo vamos por acá para para verlo mejor este tren estaba en Zambil de Maracaibo y daba la vuelta por todo el centro comercial por todo el Zambil pero bueno cuando empezó la crisis y la cuestión se lo llevaron debe ser que lo pusieron en este me imagino que lo trajeron ahora fue para este es muy bonito para los niños yo siempre me montaba con el hijo mío y le damos la vuelta a todo el Zambil de Maracaibo hay una señora con el bueno tenemos Puma tenemos Reebok tenemos Adidas acá también 50% de descuento en Adidas esos son productos originales no son falsificados bueno ahora vamos en la moto eléctrica la va conduciendo mi hijo 10 dólares vale la hora va para atrás va para adelante para los que no quieran caminar la moto eléctrica está bien pero bueno la veo un poquito cara 10 dólares me parece allá va el trencito que acabamos de ver ya se está llenando eso está buena para las personas por ahí mayores y tal después de caminar también hay muchos baños por todo el centro comercial hay varias áreas de baños de servicio eso está bien distribuido también no están cada cierto tiempo yo voy a aprovechar voy a ir al baño de una vez entonces bueno ya volví le di la vuelta volví al punto de partida donde había empezado